Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa'l partido y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saber ser Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Rago Alejandro Mamá Hoy es 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barça entertainment Con los fucking sensei No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella Pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató Me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Quédate cerca de mí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo El día nunca acaba Dale a cabo y llega Pa' comerte la cara El joseo todos los días Hasta la madrugada Pa' con la madrugada Baía Valtadó